Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con una habitación y un baño. Es un segundo piso. Tiene terraza. Tiene un cerramiento termopanel en la terraza. Piso de porcelanato. La cocina totalmente equipada. El refrigerador y la lavadora no vienen incluidos. Por aquí tiene el baño con tina. Y la habitación que tiene un mueble empotrado con cama de plaza y media. Y su closet por acá. Y su closet por aquí. Las cosas que se pueden hacer por aquí. Gracias.